Esto es Zoología de Vertebrados 1 con el tema de desarrollo gonadal de peces óseos y como resultado de aprendizaje tendemos observar las diferentes estadios de madurez gonádica y presentar los peces para su reproducción. El Mugilcepalos, también conocido como Liza, habita en aguas costeras de la mayoría de las regiones tropicales y subtropicales. Su distribución geográfica es de manera amplia, siendo muy común en aguas costeras debido a su característica, lo cual permite soportar temperaturas elevadas, salinidades variables y ciertos niveles de contaminación orgánica. En cuanto al tamaño, este pez mide aproximadamente 45 cm de largo y 10 cm de ancho. En cuanto a caracterización morfónica, tenemos que la cabeza es relativamente ancha, también posee unos ojos por la mayor parte cubiertas por un párparo transparente, lo cual está bien desarrollada. En cuanto a la boca, tenemos que se caracteriza por tener un tipo de boca terminal en la parte de tramaxilar, lo cual presenta una hilera de pequeños dientecitos muy menudos. Tenemos las diferentes aletas, tenemos las aletas pectorales que se encuentran a media altura del cuerpo, también tenemos las aletas pares, las dorsales, lo cual se caracteriza por tener un distanciamiento. Entre estas dos aletas, también tenemos la aleta anal con tres radios, espinosas y ocho blandos. Tenemos las aletas pélvicas o ventrales, lo cual son torácicas, con una espina y cuatro radios blandos. También posee una aleta caudal, lo cual es de tipo bifurcada. Luego procedemos a hacer la disección de este pez, lo cual realizamos un corte en la cavidad abdominal, donde podemos diferenciar algunas partes internas de este pezado, y procedimos a sacar las gónadas cuidadosamente. Aquí logramos observar las partes internas, donde tenemos el estómago, peñones, hígado, el intestino, el corazón y el ano. Como podemos observar, las gónadas ocupan gran parte de la cavidad visceral. Estas gónadas son masculinas y están en un estadio cuatro, lo cual es de color lechoso. En cuanto a las hembras, los ovarios ocupan más de la mitad de la cavidad visceral y los machos en los testículos son de color lechoso y sus ovarios, por lo general en las hembras, son de color amarillento. Esta posee una edad aproximada de seis a ocho meses en cuanto a la etapa de madurez sexual. Luego procedemos a observar con una lupa las tonalidades de las gónadas, para ver si son femeninas o masculinas, en este caso estas gónadas son masculinas, por la tabla propuesta por rosas. También procedemos a determinar el índice gónadico, donde tenemos la siguiente fórmula, donde el índice gónadico es igual al peso de la gónada sobre el peso total del organismo, multiplicado por cien. Tenemos el peso de la gónada que es de 0,45 libras, transformados en kilogramos serían 0,20, y el peso total del organismo tenemos de 1,50 libras, y transformado en kilogramos serían 0,68. Esto nos da, como aplicando la fórmula, nos da como resultado, que el índice gónadico queda en 29 kilogramos, transformados a gramos serían 29.000. Como conclusión, logramos diferenciar las estructuras internas del Mugil cepalus, con sus características generales, también identificar los órganos internos, y la identificación de las gónadas. Muchas gracias. Gracias.